Los personajes que escuchará a continuación fueron extraídos de hechos reales. Cualquier similitud con su realidad es pura coincidencia. Amor, ya puse la mesa. Vos poné la radio, dale, que arranca sin subtítulos. Gordo, vamos al cine. A ver qué. Y qué sé yo, poné sin subtítulos y nos fijamos. ¡Hey, Jorge! ¡Jorjito, dale! ¡Jorjito, salí del baño que viene sin subtítulos! ¡Apurate! A ver, hagan silencio que larga sin subtítulos. Le rogamos a la audiencia que apague su celular. Apaga el celular, dale, apagalo. El programa está a punto de comenzar. No tuvimos transición hoy. No, no hubo transición. No, pero fuimos presentados con honor. O sea, yo me sentí honrado con una presentación de gente que nos conoce hace, ¿cuánto? Veinte días. Pero viste que la radio genera eso. Genera esa cosa de... Tiene que haber una hermandad en la radio, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Es una familia de alguna manera. Somos amigos, nos tenemos que apoyar. En todo sentido, ¿no? Como... sí, seguramente. ¿El qué? No, no, no. Lo que estás diciendo, digo que yo te apoyo en tus ganas de apoyar. Vos me apoyás, yo te apoyo, nosotros apoyamos. Esto es una radio. Sí. La típica apoyada colectivo. ¿Cómo es la típica apoyada colectivo? Eh, la desconozco. No. ¿Sabés que yo siempre pienso que la... Que cuando le paso por atrás a una mujer en un colectivo que piensa... Debe estar diciendo qué pedazo de pajera este vídeo. Yo pienso... Yo digo... Es más, me dan ganas... Hay una desconocida que está comentando acá. Sí, que está dos, tres cuadras. Ahí está. Solo la voz. Quiero decir, cuando dices eso, obvio, obvio. Si hay un hombre que pasa atrás tuyo, porque... No entiendo por qué pasan tan pegado a uno. No, no vino alguien de doblaje. ¿No puede pasar de cola con cola? No. Ellos tienen que pasar con el pipi apuntando a uno. Bueno. ¿Qué tal? Fuerte. Es como súper sano, es decir, en aquel... Está perfecto. Es lo más sano que hay. Fuerte. Le damos... Yo solamente pregunto, ¿por qué no te das la vuelta y pasas colita con colita? ¿Por qué tienes que puntearme? Puntearme si estoy en Ecuador. Puntear. Bueno. Le damos la bienvenida a Caro, una amiga que nos está visitando hoy a la noche. ¿Qué tal? Es de Ecuador. No sé que me dijiste el nombre y ya no me lo acordaba. Caro, Caro se llama. Son las 22 y 7 minutos con 19 grados punto 6. Está linda la noche, ¿eh? No hace mucho calor. Hoy llovió. Hacía bastante tiempo que llovía de arriba hacia abajo. No de forma regular y no de costado, como venía lloviendo. Últimamente me está agarrando siempre que salgo para el laburo la lluvia. Eso que he cambiado el horario radicalmente, sin embargo no persiste. Salí a la una y se largó a llover bastante interesante. A las 9 de la mañana también, 8 y media por ahí. Exactamente. En serio lo digo. Hoy tenemos una entrevista con un periodista de Radio Rivadavia. ¿Usted dirá cuál es Radio Rivadavia? A M630 que nos va a estar comentando un poco... Va a ser como una entrevista... Raro entrevistar a un periodista... Sí. A un periodista, pero... A un periodista, o sea, hacer el trabajo a un periodista. Es un crítico de cine que nos va a estar como... Dando un poco de información de la película de... Néstor Kirchner. Néstor Kirchner. El documental de Paula Luque que se estrena hoy. El hombre que transformó a la Argentina. Se lo dije a mi padre y mi padre es muy contento. Lo imagino exaltado de humor, ¿no? Sí, sí, sí. Seguramente. Acá nuestro... Lo mínimo que le dijo es lo que nos dice siempre Eduardo Feynman, seguramente. Nuestro operador, sí, si usted... Es uno de los verdaderos conchudos. Claro. Para ahí hubiese arrancado, yo lo veo a su padre. No, no, nuestro operador apenas dijimos... El hombre que transformó a la Argentina tiró una... Una de man. Una pequeña risa porque él está muy a favor también. No, no, dice que él no es el único que lo transformó. El único que transformó. Hay otros hacedores. ¿Cuáles son nuestras formas de contactarnos, Matías? A ver. Sí, es sin subtítulos. Esto nunca lo hago. El Facebook, arroba sin subradio. El Twitter, si quieren llamar, es 46357391. Y si quieren mandar un mail, es sinsubtítulosradio.gmail.com. Y sinsubtítulosfrecuenciacero.com. No, perdón, sinsubtítulosarrofrecuenciacero.com.ar ¿Qué cuántas...? Para mí que tenemos que achicar esto, estamos mareando a la gente. No, pero la gente ya no manda mails. No, también puede visitar el... Que yo ahora no me lo estoy acordando. El Wordpress. El Wordpress, por favor, Lilo, si lo buple. Sinsubtítulosradio.wordpress.com. Ahí está, perfecto. Ahí lo estoy tipeando para entrar. Ustedes también lo pueden hacer. Están los estrenos ya, que los subió nuestro productor estrella. Que parece que terminó de cursar su... Su materia. Sus materias y pudo abocarse derecho al blog. Al blog. Perfecto. Fer Pesto. Pensé que le ibas a dar un final a eso, pero no. No, le di... Si querés que nos hagamos una escena tipo truco cuando vamos a terminar, o tiramos un cambio y fuera cuando terminamos de hablar. Y estaría bueno. Cambio y fuera puede servir, ¿no? Estaría muy bueno. Bueno, decíamos que está a 19.6 la temperatura, que está linda la noche. Decíamos, ¿cuándo lo decíamos? Recién lo dijo usted. Ah, cierto. No lo recuerdo. No lo recuerdo. Le queda... Usted está estrenando lentes, ¿por qué no le cuento la audiencia? Que no la ve, que usted tiene unos lentes nuevos, unas gafas. Me traje el celular de mi madre, hablando de... ¿Qué cosa? ¿No lo hablás con esto con tu analista? Que venís con el celular de mamá. Claro. Y le tiraste a Edgardo un centro... Porque Edgardo tenía una teoría sobre acá nuestro conductor estrella, el señor de las gafas. Sí. Él piensa que usted, me digo que... No es muy del equipo local. Es más de que lo visiten. Es más visitado que... Eso dicen acá en la radio, ¿no? Por su vestimenta en general. Por mi vestimenta en general, que me vengo así con las polleras, las bombachas. Dicen que hacía falta una persona que pate para otro lado. Esta semana está el festival de cine de Mar del Plata. Sí. El cine de Mar del Plata que... Lo curioso de este año es que cualquiera que hacía una película y la enviaba a los organizadores, se iba a pasar. Era como piedra libre. O sea, te mando por mail la película, ¿no? Y se pasa, se proyecta. Igual hay varias salas y está el horario, digamos, de la mañana. Sí. La curiosidad de este año, que ya vamos a entrar un poco más en profundidad, es que hay como un bloque o un sector solo de cine coreano. Ajá. Y podríamos ya declarar que los coreanos nos están invadiendo, ¿no? Podría decir, usted dice, seguido del Gagma Style. Están por todos lados. Están por todos lados. Los supermercados chinos. Eso. No, no, pero... Las tintorerías. No le digamos chino porque va a llamar el Lina de... Acá está jugando, me parece. Va a llamar el Lina de... Me extraña de vos. Me extraña de vos. No, las tintorerías... No, las tintorerías... Hay muchos coreanos. Enumeremos. Lien Chien Sun, por ejemplo. La vuelta de Miguel se llama Jean Juan. Jean Juan. Después le ponen otros, por ejemplo, nombre El Elegido, El Sol. Mirá cómo suena, mirá cómo suena. A ver, deja un poquito. Bueno, pero la gente por ahí está un poco... Podrida. Va a ser el tema del verano, así nos va... Ya no es el tema. Es el tema de la primavera. Es el tema de la primavera y se va a extender el tema del verano y nos va a lavar el cerebro. ¿Por qué se dice tema del... Bueno, no importa. No importa. Porque este es el tema, el hitazo del verano. Entonces, decíamos, hay un solo bloque para cine coreano, lo cual muestra que el avance que ha tenido el cine coreano, porque es un cine que produce una gran cantidad de películas anuales, no tan conocido acá en Argentina, pero que a medida va tomando mercado en... ¿Qué es Corea? ¿El Sur o la del Norte? Ustedes que están instruidos. ¿Quiere que continuemos con otra cosa? Le comento que es el vigésimo séptimo festival que, digamos, volvió a Mar del Plata en el año 96, que había arrancado bajo la presidencia de nuestro amigo, su amigo, el amigo de su padre, perdón, Juan Domingo Perón, en el año 1954, y fue concebido como el único festival de cine latinoamericano categoría A, dicen, digamos, como que viene... Open Gangnam Style. Ahí va, ahí está. Ahora lo coreano no sé bien qué le va a hacer, y en el 96, luego de 26 años de ausencia, en la dictadura había terminado Don Ganí en el 69, volvió a hacerse en Mar del Plata, y tiene críticos, yo estaba viendo los críticos, no son casi latinoamericanos, hay alemanes, franceses, rumanos, o sea, es medio extraño, ¿no?, que venga gente de tan lejos. Es un festival con bastante renombre a nivel internacional. Es verdad, tiene mucha publicidad este año, fuerte la publicidad, muchas caras famosas. No, no, no tanto, este año hubo, es el año con menos caras, perdón, que te... No, no. Baje este comentario, pero es el con menos caras internacionales. De las formas de contestar. De las formas de contestar, claro. De las formas de contestar, claro. De las formas de contestar, hace un par de años vino Susan Sarandon. Por ejemplo. Que hace un par de años... Que para mí es Sarandon, pero bueno. Sarandon. Es como un ritmo así... Que hace unos 10 años le entrabas a Sarandon. A visitar la... Y hasta... Y yo te digo, no, es una mujer muy linda. Volviendo, sale la entrada general, 10 mangos nada más. Si querés ir... Y para jubilados y estudiantes, 8. ¿Vas con la libreta o vas con tu... Podríamos... Podríamos decir que en el festival de... Sí. No hay... No hay inflación. Podríamos decir. Podríamos decir que es una entrada muy accesible, casi un precio noventero, ¿no? 10 pesitos. Se está empezando a afilar, se está empezando a afilar acá el conductor. Ahí está, se está sacando puntísima. Y pueden ver toda la información en la web, que es... Que a pesar de que ese escupitajo acabo de alargar... www.mardelplatafilmfest.com Ahí pueden ver toda la información, esto que les estábamos contando, lo que les contaba Catriel. ¿Hasta cuándo es? Es hasta el 25, hasta el domingo. Desde el sábado 18 hasta... Hay muchas... 17 hasta el 25. Muchos fanáticos cinéfilos que se trasladan. No es solo gente de Mar del Plata que lo va a ver. Es una semana que se mueve el turismo en Mar del Plata. Es una ciudad muy propicia para el turismo. Muy propicia. Y este miércoles ha terminado La Dueña. Sí, terminó La Dueña con una gran fiesta en el Teatro Ópera. Todo el elenco de La Dueña, Mirta Legrán, fue una gran figura. Fueron los fanáticos, también fueron a ver. ¿La Dueña tiene fanáticos? La Dueña tiene fanáticos, por supuesto. Había señoras que le gritaban a Mirta Legrán, ¡Qué elegante que estás, chiqui! Le gritaban sus fanáticas. No sé si escucharon las declaraciones de Mirta, muy amenas, siempre en pos del diálogo, que dijo, obviamente, que la señora Cristina... La Tata era papá, era papá. Claro, mientras se cantaba esa, a la pasada comentó en No Mayor que la Presidenta iba a ganar porque hay más pobres que ricos en este país. Entonces era una cuestión lógica. ¿Podés seguir ahora? No, 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 sí, unos... Nada... Agradables, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Se sabe más o menos con cuántos puntos cerró la Dueña o te estoy matando, no? No, me estás matando. Te estoy matando. Se hizo en el Teatro Ópera. En el Teatro Ópera y, bueno, todos sabemos que la Dueña contaba la historia de Sofía Ponte, que era una poderosa empresaria del mundo de los cosméticos, y era la cabeza de una familia poco convencional y con un parzado tormentoso. Una de las... Sigue cantando en mi también. Sí, de... De la Dueña me hizo acordar a El Diablo Vista a la Moda. Y la Tata era papá. Estaba cantando... Está agagada la chiqui. Pero no es la chiqui, ¿eh? Bueno, fuente lo que decís. No es la chiqui. Bueno, la Dueña, el personaje de la Dueña me hacía acordar al personaje que iba a hacer Men in Strip en El Diablo Vista a la Moda. ¿Nadie la vio? Sí, sí, la vimos con... Esa, sí, esa. Angetta Weiss. Esa, me saqué. Tu ex novia. Claro. Y muy interesante la frase con la que terminó la... Esa no, la novela que... Yo diría que la leas vos, Liro. ¿La querés representar? Cortame la música. Cortame la música. Por favor, ¿eh? Por favor. Luego de descubrir que su hijo era el asesino y de resolver todo... Ta-tan, ta-tan, ta-tan. Ella dijo... Quiero que sepan que yo, Sofía Ponte, les he dado mi vida. Fuerte, bueno. Fuerte. Bueno, podríamos decir como una frase que... Acá tiene punchi esto. Podríamos decir como una frase que ha dicho Mirta Lerán constantemente en sus programas, ¿no? Exacto. Lo único que cambió fue Sofía Ponte, decís vos, o sea, el nombre, pero no la persona. Pero está enojada Mirta, todo el tiempo nos insulta y dice carajo, mierda, tranquila. Bueno, basta. Y canta, canta un poquito. Sigue cantando, pero bueno. También hay una noticia, usted me dijo afuera cuando hicimos la reunión, que hubo un récord de... Un récord de ventas de entradas. De ventas de entradas al cine. Se superó el récord histórico de ventas de entradas de cine. Hasta ahora, el 2004, había sido el mejor año de la era moderna en los cines. De la era moderna. Exactamente. Usted se está metiendo con... El cine, antes de la era moderna, dos puntos, desarrolle. Pregunta parcial. ¿Cuándo fue, no? ¿Cuándo fue? No, lo cual podríamos decir, se está recuperando el país económicamente porque vendemos entradas. Se podría decir. Usted dice que podrían agarrar el índice de entradas. El índice de venta de entradas. Un índice de las entradas del cine, se podría decir. Y de estadísticas y censos del cine. Cristina tal vez sale mañana y dice... Bueno, hubo un crecimiento... Después... Tengo que comentarle a los otros. Pero fuera de aire, no puedo porque me compromete mi situación laboral. Pero, por favor. No, bueno, hasta la noche del 16 de noviembre se habían vendido 42.852.000 entradas. O sea, que más que habitantes del país. O sea, hay gente que fue más de una vez al cine. No. Eso es bastante claro. Y hay gente que no fue también. Veamos las dos metades. Nuestro operador Trosco, que se mete con las corporaciones, dice... Que está en contra del Estado como forma de organización de la sociedad. Que todo el dinero este que han recaudado las entradas se la llevan las grandes corporaciones de exhibición, ¿no? Sí. Exacto. Quiere la... Cinecarc, por ejemplo. Claro. La anarquía. Quiere la anarquía. Balash. Poits. Poits. ¿Para cuándo la dictadura del proletariado, no? Continuamos. No, básicamente eso se estipula que el 17 de noviembre se habría arrancado el día con 63.000 personas. ¿El 17 de noviembre con 63... El sábado fue el 17 de noviembre, ¿no? El sábado, exactamente. Mi amigo Andy Kuznesov le mando un fuerte abrazo. Bueno. Exacto, exacto. Nos debe estar escuchando. Dicen que probablemente la marca se rompa con algún adolescente comprando su ticket para el final de la saga Crepúscula. Claro, porque la saga Crepúscula, que se estrenó la semana pasada, tuvo millones y millones de copias. Tuvo que quiere que... Y hablando de eso, yo quiero saber... ¿A usted quiere saber? ¿Cómo fueron las positions? El mundo quiere saber, el pueblo quiere preguntar. ¿Quién te representa? Preguntaban la gente de 67.000. Dos verdaderos conchudos. Sí. Amor a Mares... Alta llanta, vieja. Alta llanta, es verdad. Amor a Mares, la película con el director que le hicimos la nota la semana pasada. Ese quién? El Kruknikov. Tiene un apellido complicado. Kruknikov. Ese para los amigos. Ese para los amigos. Si quiere. En el puesto número 10, con 8.000 espectadores, la verdad que es un buen número para una primera semana. Más o menos. Ni un hombre más, una película que nuestro amigo Cristian Doma ha ido a ver, me dijo, con su novia. Ahí ha ido al cine, así que me dijo que estaba bastante entretenida. Le sigo comentando que en el puesto 8 está Días de Pesca, la película nueva de Sorin. Sorin, hay que ir a verla. Bien. Cine Star, que sigue ahí, hay que ir a verla. Hay una bajadita de línea importante. Hotel Transilvania en el puesto 6, esta película para chicos. Frankie Winnie, la película de Tim Burton en el puesto 5. En el puesto 4, Busque Implacable, acá Catriel la recomienda mucho. Actividad Paranormal 4, que Niro la fuiste a ver otra vez. Claro, yo la fui a ver otra vez. Porque te gustó un montón. Sí, sí, a mí me gusta ir al cine y sentir la sensación de miedo y me tapo los ojos todo el tiempo. Duplica. Pero entonces no vayas al cine, Niro, si te vas a tapar los ojos. Y bueno, no, pero en las películas de miedo, que no me gusta ir a ver, pero voy. Porque Niro las mira sin subtítulos, por eso el pueta, por eso nos ayudamos. En el puesto número 2, Desbancado del Trono 007, Operación Skyfall. El chico que salía con Niro, pero que Niro me parece que le cortó. No, no, era como muy posesivo y todo el tiempo quería que estuviera yendo para allá y me amobiaba. No daba, no daba. Vos dos más free. Claro. Ok, y en el puesto número 1, con 546.000 espectadores y llegando a 600.000 casi en dos semanas, la saga Crepúsculo Amanecer. ¿Puede ser? ¿Es así el nombre completo? No entiendo muy bien. Sí, sí, sí. Parte 2, ahí está, muchas gracias. Un aplauso para Robert Pattinson. Claro, porque hicieron como Harry Potter que dividieron el último libro en dos partes. Sí. En dos partes. Era de Deadly Hallows, ¿no? ¿De qué? Acá el productor le gustó mucho, dice. Le gustó mucho. A favor de... Y vamos a escuchar el primer tema. Ah, ¿ya vamos a escuchar un tema? Le vamos a dejar a nuestra presentadora oficial. Yo soy, cantado por el rey Sol Marquesi, un personaje de la novela Son Amores, que se mintió durante los años 2002 y 2003 por el 13, protagonizado por Nicolás Cabré, Mariano Martínez, Miguel Ángel Rodríguez y Florencia Bertotti. Una mierda. Ya llegan las noticias que no le importan a nadie. No le importan a nadie. En Sin Subtítulos. El último trago. Para racionalizar el gasto público, el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, dispuso hoy dar a Soto al personal estatal durante todo el mes de enero y ordenar así el manejo de los recursos materiales y humanos. Sí, pero una fe de rata fue ayer, en realidad. Pero en la noticia son de ayer también y son buenas. Y especialistas ya salieron preocupados a advertir un gran problema en el futuro inmediato de la sociedad argentina. Claro, esta medida de gobierno traería como consecuencia la completa extinción del Ferné y la Coca-Cola. Complicado. La verdadera historia. Sí. El Vaticano presentó el último libro del Papa Benedicto XVI, La Infancia de Jesús, donde además de analizar el diálogo entre María y el Arcángel Gabriel, sostiene que donde nació Jesús no había ningún buey ni burro. Pero sí confirma la existencia de la estrella de Belén, que guió a los Reyes Magos por todo el desierto hasta el Hijo de Dios. Al parecer, el Papa afirma también en el libro que el nacimiento del Mesías estuvo amenazado por una horda de hombres afeminados, montados en condones gigantes y una intensa y prolongada lluvia de pastillas anticonceptivas. Jorge Porcel Jr. reveló que ahora está en la televisión regularmente y la gente lo aclama con efusividad. Le dice, Jorgeto comendó por supuesto en diálogo con intrusos, dice, los pendejos me aman, me ven como un Che Guevara de la rebeldía. Si no entendés, sácale los subtítulos y listos, ¿vale? Seguimos acá y son las 22 y 27 y la temperatura no ha variado, lo cual es bastante aburrido repetir la temperatura. Si no varía, pero son 19.6 grados, estamos viendo C5N en nuestro... Sí, me pareció muy fuerte esto que dijo el Papa que... Que duermen los proyectos que hemos presentado en el Congreso. Julio Piumato, ¿no? Sí, Julio Piumato. Piumato que antes estaba con el gobierno, no la llanotaba, estamos todos los... Bueno, pero la gente cambia de parecer. Fue este lo del Papa, ¿no? Que confirmó la existencia de una estrella que llevó a los Reyes Magos por el medio del desierto. ¿Cómo la confirmó? La estrella de Belén le puso en un nombre y todos. Dicen que astrónomos de la época sorprendieron porque era una supernova. ¿Sabes lo que es una supernova? No. Una estrella que se está apagando y tira el último destello de luz y tira mucha luz. Sí. Bueno, y además que hubo un diálogo entre María y el Arcángel Gabriel. Y le deben haber diciendo, bueno, si llega tu... ¡Salta llanta, vieja! Eso no, eso no. Le dice, si llega tu marido le decimos que es el hijo de Dios y listo. Bueno, dale, seguro sé que se lo cree porque es carpintero. El hijo de Jebús. Claro. Jebús. No, no. No. Estábamos diciendo, las redes sociales son, sin subtítulos, el Facebook, arroba sin sub radio, el Twitter. Sí. Y el mail es sinsubtítulos arroba frecuencia cero punto com punto ar. Y si quieren llamar, 46357391. ¿Y cuáles son? ¿Cómo están? Sí, 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 está ahí. Increíble que está el cartel con el teléfono de la radio. Ah, muy bien. Yo quería saber cómo estaban las redes sociales. Las redes de acá, Sebastián Rampini, pero para nosotros, Cacho, le preguntamos, porque no dijimos que íbamos a hablar hoy un poquito. Ah, cierto. ¿Podríamos decir eso? Sí, tenemos ganan igual, si no, de última. Vamos a hablar de Road, Road. ¿Así está bien, señor productor? Sí, Road Movies. Road Movies. O sea, gente que va desplazándose mientras va desarrollándose el argumento. Claro, son las famosas películas de viaje, en las que los personajes se trasladan en un auto y una moto. Por ejemplo, no vi nada, pero todo un parto es una Road Movie. No sé si usted la vio. Todo un parto es una... Ahora se me viene así, si me agarrás. Estaba pensando una que no incluimos que luego le vamos a estar tratando diarios de motocicleta de la película que cuenta la infancia de... Del Che Guevara. Bueno, el primer viaje de Motoneta, que cuenta hasta que llega a Colombia, hasta Caracas, y se separa de su amigo Pablo Granados era, no Pablo Granados. Nosotros cuando hicimos la peregrinación a Luján, que consta que yo no soy una persona creyente, pero la hicimos con el productor por un desafío, había gente que iba en bicicleta. Entonces podríamos haber puesto una cámara y dicho, filmate esta Road Movie, ¿no? Claro, yo después voy a contar un poco más sobre una película también, una Road Movie que trata de una peregrinación a Luján, y para mí es una de mis preferidas, excelente película. Sí, lo vi... Tiró cinco. Bueno, nuestro amigo Cacho dice que una historia sencilla, dirigida por David Lynch. María Victoria, le agradecemos mucho el comentario. ¿Qué dice? Nico Cabrera, hacia rutas salvajes, nos pone. María Victoria dice, tema difícil, no estoy inspirada a A-A-A, no se me ocurre E-E-E. Bueno. Tiene una manera muy linda de escribir. ¿Escribirás ahí sus parciales en la facultad? Me lo pregunto. Le mandamos un saludo. Un saludo muy grande para Vicky. Por supuesto, acá, Luis Calvillo, el hombre que vino la semana pasada. El actor, exactamente. Dice, ¿qué pasó con Alejandro Romayo? ¿Qué pasó, no? No está. No vino hoy, Ale. No vino porque estaba ocupado. Estaba ocupado. Aparentemente, ¿no? Él nos pregunta, solo desde acá lo respondemos. Directivas de la radio, pero repetimos, ahora vamos a tener una entrevista con Martíaz Lertora, apenas volvamos de... De la pausa. De la pausa. Porque nos están apurando para ir a la pausa. Nos están apurando para ir a la pausa. Acuérdese, nos va a hablar sobre la película Néstor Kirchner, el hombre que transformó... El país. Es la argentina. Y después, road movie, y después una canción hermosa para el final. Luego nos ponemos bolas también. Sí, y después habla nuestra declaración exclusiva, nuestra compañía ecuatoriana. Todos mienten. Sin subtítulos. En tu idioma. Me lo boicotearon, me lo boicotearon. Me tuve que ir, sí, me tuve que ir, pero vine para acá por suerte. Claro. Estábamos hablando de las road movies y tenemos enganchado al invitado el día de la fecha, ¿puede ser? A Martíaz Lertora, periodista, productor y crítico de cine y conductor de Crónicas Cinefilas, que está en FM 93.4. Radio Palermo. Radio Palermo, que está junto a Sir Chandler, un amigo de la casa. Un amigo de la casa, sí, cómo no. El hombre que resta, no volvió al futuro. Exactamente. ¿Cómo estás, Matías? Buenas noches. ¿Qué tal, muchachos? Muy buenas noches a todos. Muy bien, muy bien. Estamos miedosos de confundirnos en la presentación por todo lo que tenés. ¿Cuántos programas son los que trabajás? En este momento estoy trabajando en tres programas de radio. Crónicas Cinefilas, como vos decías recién, estoy junto por Zapata, los dos de vecinosargentinos.com. Estos son los lunes en Radio Palermo a las 23 horas. Después estoy de lunes a viernes en casting, es en Radio Real de AM630. En este momento no estoy del aire porque al partido. Y estoy también los miércoles de 23 a 1 en el programa Servicio Completo en Radio LK. Bueno, ¿no te gusta la radio entonces? Me gusta muchísimo. Sí, sí, ya. La verdad que la radio es una gran pasión y si pueden lanzar algún programa nuevo, los lanzo. Claro, en palacio. Me gusta mucho, así que prometo escucharlos a ustedes cada vez que puedan. La persona que no tenga partido y esté en casa, voy a escucharlos. Bueno, Giga, muchas gracias. Bueno, te contactamos, puede decirse, por un poco la crítica que vimos que hiciste sobre la película. En tinesargentinos.com exactamente sobre la película de Néstor. La película de Néstor y leyéndola me gustó, digamos, esto. Me gustó, me pareció interesante que cuentes un poco que dice, sin duda alguna esta película dará mucho que hablar y todas las voces darán cátedra sobre lo narrado y no sobre cómo se narró. O sea que medio que la técnica no fue la mejor, tal vez, o no sé bien a qué te referís y nos explicás un poco. Exactamente. Cuando terminaron la película en la función de prensa, yo sabía que tenía que escribir la nota para cines argentinos y la primera y justo va a ser muy difícil. Me acuerdo que se lo comenté un colega que tenía al lado. Va a ser la crítica más difícil que tenga que escribir o que comentar después en la radio porque es casi imposible mantenerse imparcial o parcial, debería tomar alguna postura. Entonces no sabía bien por dónde encararla, pero decidí encararla desde el lado de la imparcialidad total, desde el lado político de realizar el trabajo cinematográfico, o sea, analizar la película, sobre todo una película documental. O sea, trataste de abstraerte, digamos, de la conyuntura política actual o social o, digamos, la política... Exactamente, sí, exactamente. Entonces dije, bueno, me aboco completamente a esto y, bueno, en eso fue... Ahora, si querés, te comento un poco bien por qué la película para mí, porque es mi apreciación, yo tampoco sé la verdad, no lo sé, pero por qué para mí no funciona o no está bien hecha como un documental. Pero más allá, o sea, más allá de ese objetivo que yo tenía, obviamente no lo logré y yo sabía que no lo iba a lograr porque hoy durante todo el día estuve recibiendo cualquier claspe de... Me insultas. ...de agravios, por decirlo de alguna manera. Así que, bueno, pero era obvio que iba a suceder. Pero bueno, hablando de la película, o sea, lo que más o menos es lo que yo escribí en la crítica. O sea, para mí no cumplo con una vez serie del documental, pero periodístico. Hay muchas voces en la película, más allá, ahí podemos hablar de que todas las voces tiran para un lado o no, no hay voces críticas. La película relata desde que él llega a la intendencia en Santa Cruz hasta la presidencia, ¿no? O avanzada la presidencia. Sí, él está sobre eso y hace también comentarios de su época de militancia, de cuando se conoció con Cristina, de cómo estuvo él durante la dictadura. Sí, habla de eso. Y después también de su presidencia en sí, y luego de su presidencia, con todo el tema de Laguna Sur, y eso ahí también se desahoga. La película y también desde el primer momento de Cristina Presidenta, cuando fue todo el problema con la 125. De eso se trata la película. ¿Cómo? No, no, que iba a hacer una pequeña peculiaridad que tiene la película, que hasta un momento de la película la dirigió Adrián Caetano. Claro, al principio. Al principio y después, de medio, no se aclaró muy bien, pero digamos que dio un paso al costado por cuestiones artísticas, dijo él, y la agarró Paula De Luque como para terminar bien. No sé si se nota en la película que hay un cambio de director o si hay una uniformidad que hace que, bueno... No, 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 la verdad que yo, hermano, no, o sea, para mí el trabajo es homogéneo, para mí desde el principio a fin, no sé si habrá algo de Caetano ahí que no le tocaron, y si hubo algo me parece que fue totalmente retocado para que adquiera esta identidad que, como te decía, te iba a decir recién, me parece que la máxima falla que tiene es que no se identifican todas las voces que hay. Hay muchas voces tanto entrevistas mirando a cámara y después muchas voces, ¿no? cuando se está proyectando el material de archivo, que no se identifica, no dice, o sea, conocer a vos de Aníbal Fernández, reconocer a vos de Films, la reconozco yo, porque, qué sé yo, yo también no creo que soy crítico de Films, soy periodista, estoy formado, me gusta la política, pero hay mucha gente que estoy seguro que no lo va a reconocer y no tiene por qué reconocerlo tampoco, entonces el documental, lo periodístico, lo que tiene que hacer es darte las herramientas como para que uno pueda identificar estas cosas. Claro, no se identifica si, por ejemplo, está hablando de Aníbal Fernández, abajo en el SOCA lo dice Aníbal Fernández. Pero vos decís que está planteado, por lo que leí de la crítica, está planteado como desde una especie de estrategia, digamos, no es que se olvidaron de ponerle el nombre a quien está hablando o de mencionarlo. Se fue una propósita, obviamente eso fue una decisión de tomar una conciencia y me gustaría, creo que mañana voy a entrevistar a la directora, así que ahí te voy a preguntar por qué se tomó esa decisión, porque para mí ahí se pierde mucho porque no se las gustan, tampoco están identificadas los lugares. Capaz se olvidaron, los de edición se olvidaron de poner, dijeron, ¿quién era este? No, escribí los blancos. Y quedó el fondo así. Ponelo, no importa. Está bonito lo que dice. Alguna cabeza habrá robado, lo digo muchísimo, o sea, evidentemente fue agrede y después otra cosa que también critico mucho, de que no es, o sea, el documental es que lo estaban promocionando como que para dentro de 50 años un chico lo agarre y pueda saber quién era Néstor Kirchner, quién fue Néstor Kirchner. Y la verdad que es totalmente conceptual, o sea, hay cosas metidas en el medio que tienen que ver con la ley de medios, o sea, sin nombrar el 7D, pero faltan tres semanas para eso, y no es casual. Hay también algo, digamos, de bajada, decimos en la película, y también es cierto que nosotros hablamos sobre cine y político hace unas semanas y veíamos que hay películas ya hechas sobre Evo, sobre Chávez, sobre Lula, digamos que es como una tendencia de estos presidentes latinoamericanos que se imponen también desde lo cultural, digamos, no solo desde lo político, ¿no? No, no, obviamente, yo lo celebro de estar perfecto, y yo cuando me senté, y al igual que todos decíamos sabíamos que íbamos a ver una película con un tinte totalmente oficialista, kirchnerista, y no está mal, y la directora se autoproclama como militar, y dice, está perfecto, está perfecto, la voz que estás escuchando, es la manera en la cual está hecho eso, y es lo que critica la manera en la cual se construyó esta película, y termino escribiendo que yo traté de ser imparcial, y que es una, me parece que como periodista es una crítica que estoy haciendo hacia el gremio, de que es algo que se termina mucho, pero es lo mismo que la ideología, o sea, uno puede mantener su ideología y ponerla en plano, en todo su trabajo, de su pluma, de su computadora, y también está perfecto que si se haga, pero la imparcialidad, sobre todo, al ver una película que es más fácil tal vez que en otros aspectos de la profesión, me parece que se puede mantener y es lo que yo quise hacer. Claro, Matías, una consulta, cuando fuiste a ver la película en una función privada, ¿no? Sí, en una función privada, repleta de periodistas, quería saber si hubo alguna reacción en particular mediante que se pasaba la película, alguno gritó, dijo, algún aplauso de más, con la corneta, que dejen hablar. Hay, Cris, Cris. Hubo dos cosas que me llamó la atención. Sí. Hubo, antes había mucha gente, demasiada, nunca había tantas personas en las funciones de la prensa, había prensa extranjera, había periodistas brasileños que estaban hablando en portugués, calculo que entenderán castellano, porque si no, nos quedan en serios problemas, y había periodistas que no son lo de siempre, no son críticos de cine. Había de todo. Y después, cuando terminaron la película, hubo, yo diría, como cuatro o cinco aplausos por él. Después, un silencio, así como, categórico. Claro. Bueno. Durante la projeción, hubo reacciones, diría, hubo una risa, más o menos, generalizada, porque había algo que decir que tiene gracioso la película, que en un momento, la entrevistan a la mamá de Cristina, o sea, que fue traduciendo que es la mamá de Cristina, yo la verdad que físicamente no la conocía, sabía que estaba viva, y demás, pero no la conocían, pero bueno, te vas dando cuenta por el relato, que es ella, y cuenta con la reconoción del Héctor, y le empieza a tirar palos a él como de lo feo que era y lo linda que era ella, porque era tan feo, tan feo, tan feo, esa parte como que es graciosa. bueno, Matías, te agradecemos la comunicación, se nos acaba el tiempo del programa, así que, muy interesante la nota, por cierto. Sí, es verdad, queríamos ver de qué venía la película y que la gente sepa un poco también con qué se va a encontrar. Sí, sobre todo, lo que, como para cerrar, me parece, es llamativo la cantidad de copias con la que salió, porque creo que hace mucho tiempo que no... Una película argentina. Una película argentina no salía con 120 copias, pero bueno. Eso es muchísimo, también, también llama mucho la atención a él, en cine argentino, hay una nota especialmente sobre eso, sobre la cantidad de copias. Pero sí, bueno, no mezclan yo tampoco, ¿no? Claro. Con lo que te decía recién, o sea, es una película que no es una película argentina más, es una película que viene con un apoyo en sobremanera. Sí, claro, justamente... El fútbol para todos te pasa en el... Todo el tiempo. ...la película, algo que no... Sí, es como el tópico coyuntural, es medio como la construcción de una especie de prócer, podríamos decir, una especie de... Un mito. No sé si un mito, pero construir una especie de imagen para que nos quede a todos, pero bueno, gracias a Matías que nos explicó bastante sobre esto y que la gente visite cinesargentinos.com para enterarse sobre estas críticas o otras críticas y leer un poco ahí sobre el cine, así que gente amiga y la recomendamos. Y recordemos que Matías Lertora está en Radio Palermo. Sí, sí, lo dijo todo. Y en Radio Rivadavia y demás. Junto a Sir Chandler, nuestro gran amigo y le mandamos un saludo. El hombre que volvió a estrenar Volver al Futuro, siempre lo voy a decir. Bueno, muchas gracias Matías, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Bien, ahora que hemos desaznado sobre esto. Desaznado una... Fue casi una charla cinepolítica o más política que cine. Si lo querés poner una balanza. Él planteó su crítica desde lo más... Desde lo técnico. Desde lo técnico, digamos. De hecho, dice que está muy buena la orquestación de Santoraya en la película. No lo mencionamos, es el que hace la banda sonora. Sí. Pum, también. Y te faltó este, me parece... El Chacachín, no, lo hizo. Como empieza Money de Pink Floyd. No, la Macho Rando no musicaliza porque se parece que es un día con el barco Vudú, parece. Me contaron, me contaron igual, no. Dicen que Vudú ya no es más amado, se odiaba. Ahora igual capaz cae en unos... Estuvo bueno el chiste, en unos... No, lo agarré, lo agarré. Me lo agarró. Y bueno... Me robó el chiste. Sí, se lo robé porque ayer salió en... A Moyano. ¿Cómo se llama el programa de Bonelli? A dos voces. A dos voces. Qué alarmista que es Bonelli, ¿no? Sí. Si fuese por Bonelli mañana moriríamos todos. Y la sensación termina como haciendo, ¿no? Siempre con Bonelli. Inflación. La inflación de repente ascendía también. La gente capaz recuerda, la gente... Yo parezco Feynman ya. Las personas que nos están escuchando... No, no se comprenden. Bueno, basta Edu. Basta Edu. Una vez Bonelli leyendo la temperatura dijo... Y la... La temperatura... La inflación asciende a... La sensación térmica asciende a... Eso fue... Claro, porque Bonelli le da la inflación todos los días, ¿no? Todo el tiempo le infló un poco. Casualmente le da, digamos, inflaje. Bueno, una de las... Inflación a la inflación. Vamos a vernos en algo económico. Una de las razones por la cual aumenta... Sí, ¿qué? Los precios es la expectativa. Si uno piensa que las cosas van a estar más caras, entonces aumenta. Claro, entonces digo, yo aumento a ver qué pasa. A ver qué pasa. Y así seguimos en esta pelota diaria, pero teníamos el tema nosotros. nos fuimos. Porque solemos irnos, pero volvemos. Solvemos irnos un poquito. Las películas road movies, sí, después un amigo nos putea porque nos vamos. Nos vamos por los tejados. Las películas road movies es también las películas llamadas en castellano o en el idioma que hablamos in this country. Sí, está muy bueno I don't pick Spanish. Sí, películas de viaje que es donde el protagonista que no necesariamente se va de vacaciones para trasladarse, sino que no se va a la costa. Emprende un viaje. Claro. Viaja. Un viaje que puede ser espiritual. El viaje de Chihiro. Buscando alguna novia para jugar ahí. Capaz quiere En First. En First. Por ejemplo. Bueno, las películas estas, Viajes censurados, Viajes clausurados. Eurotrip. Te lo dejo clausurados. Viajes clausurados también. Excelentes películas para ver con amigos. Eh, ¿cómo? No, no. ¿Tiene que rodear algún adictivo o no? No, no, tomando algo un sábado a la noche. Son películas ligeras, digamos, comedias livianas. Claro, claro. Comedias livianas. Liviana que das, ¿no? Después de... Está hermosa el hilo hoy. La absorción toda, ¿no? Bueno, ¿y? Bueno, las rodomobias... No, no, eso no, che. Las rodomobias películas de viaje tienen como un doble sentido porque es el traslado del personaje, por ejemplo, se van a la costa a un campo... a parar en Marriajón en el campamento municipal y pagan 50 pesos a la noche. O van al del Aca. O van al del Aca o sino que es en la mayoría de las oportunidades también es un viaje desde lo espiritual es transformador. O sea, el protagonista no va a terminar igual como empezó. No, va a haber un cambio. Ese viaje es... O sea, es muy fuerte dentro de la vida de la persona. Muy fuerte. Qué hermosa palabra, ¿no? No, no, le digo sustancial, le iba a decir, pero no me quise ir... No, no, está muy bien. Y el viaje revela... A ver, escuche bien esto. Escucho. Revela al héroe algo así como... Usted dice que le trae una reminiscencia al libro de la odisea y va a decir justamente eso con Ulises volviendo. Exactamente. Pero no, quería decir otra cosa en realidad. Atado para que no nos lleven las sirenas. Claro, porque las películas de viaje tienen como sus comienzos en lo que es la odisea. La odisea... Y de ahí... Adorno y Horkheimer vienen a decir... Yo creo que lo que Catri quiere decir es que lo que se revela no es al lugar, digamos, hacia el final de la película lo importante no es al lugar a donde se llega sino cómo se llega. Al momento. El momento de uno, digamos. Exactamente. La combinación de cómo estás y en dónde estás. Claro, el cine de películas de viaje o road movie tiene sus orígenes en rebeldes sin causa. Usted dice... No joda. La famosa frase este chico es un rebelde sin causa. Una frase que se usa mucho ahora el piberío lo está usando ahora. El piberío. Con James Dean, ¿verdad? Con James Dean. Ese muchachito que andaba en moto. Con campera, sí. Con campera de cuero. Sí. Como el renegado viejo, ¿no? Claro. Podría ser. Exactamente. Y la película salvaje. Rebeldes sin causa del año 55. Eso podría ser los comienzos. Después está Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde y Easy Rider, iba a decirte. Easy Rider. Ajá, mirá. Te lo la mente hoy, ¿eh? Claro. Y las películas como trascenden un poco más a la actualidad. Por ejemplo, podríamos hablar de Thelma y Lewis la película protagonizada. Gran road movie. La película protagonizada por Susan Sarandon en donde pusimos el trailer en el Facebook. Sarandon, por favor. Sarandon. que relata la vida de Thelma que es una ama de casa que está como medio al dope. Sí. y luego está Luis que sería Susan Sarandon que es una mujer que trabaja y está casada con Brad Pitt. Sarandon, por favor. Con Sarandon que está casada con Brad Pitt que es el primer protagónico de Brad Pitt en Hollywood. Ah, mirá. Interesante el dato. Tiene un gran final esa película también. No, no, te di bien la película. No, yo tampoco. Pero la pasamos muy bien y eso fue lo importante, ¿no? Sí. No, bueno, sí. La pasamos muy bien. Puede ser. Acá, perdón. No, no. Acá, Ari Mart... Ah, Ari Mart G, dice. O sea, una persona en Facebook puso. No, pero yo creo que es un amigo mío que se llama Ariel Martín Jiménez. Pero no importa. Dice Un en serio Into the Wild. Excelente película dirigida por John Penn y la música la hizo por completo Eddie Vedder. Excelente soundtrack. Después vamos a tener una sorpresita. Una en joda Vieje censurado que hablábamos también estas películas sobre que el tipo va... Una mierda. Y que con tal de ponerla, ¿no? El hombre cruza kilómetros y mares. Y depende de qué viaje puede entrar Trainspotting, me dice. Trainspotting también. Podría ser. Es una posibilidad como una como una excepción dentro de las reglas de la película Rodmobile. Bueno, Telma y Luis es viaje censurado también que relata la historia de cuatro chicos en donde se trasladan para ir a buscar un video que no llegue a las manos de la novia del que está en el video que está con otra piba. Claro, exactamente. Yo tengo una novia. Supongamos. Pongamos que tengo una novia. La pongo con otra. ¿Cómo? ¿Qué cosa pone con otra? No se entiende bien esa parte. Porque sin subtítulo acá tiene que haber... O sea, hago el amor con otra persona, con otra mujer aclarando para que los directivos de frecuencia cero no me digan nada. Otra persona, dijo. Él dice su pareja, no dice su novia. Bueno, con otra mujer vos y otros de mis amigos me filman cuando yo estoy teniendo sexo. Póngale comas porque si no me digo... Y en la confusión mandan el video hacia mi novia. Muy rudos los amigos. En ese momento mandaron el VHS no es que mandaron el video mediante un archivo o por mail. O sea, el VHS en un sobre por correo. Entonces los amigos... Escribieron la dirección de la novia y la mandaron. Curioso. Los amigos se trasladan con él, con el protagonista, para impedir que ese video llegue... Exactamente. No, claro, porque él le manda otro y quiere mandar otro video. La cuestión es que los amigos le dicen bueno, agarramos un micro y salimos. Y fuman... De la buena. De la buena marihuana durante todo... Y van a buscar el video y finalmente pasa eso, pero bueno... Little Miss Shines... ¿Cómo? ¿Cómo dijo? No, por favor. ¿En qué idioma fue francés? Perdón. Little Miss Shines. Little Miss Shines. Otra excelente película. Que está Steve Carell. Lo dice Steve Carell. Acá, Santi Presti dice Little Miss Sunshine. Justamente. Por favor, por favor. Bueno, la película que relata como... Es también un... O sea, una familia que se reúne para que... La nena participe. La nena de la familia participe en un concurso de letreo que allá se ve... No, no, no. En un concurso de belleza. Ah, perdón. Concurso de belleza. No recordaba eso. ¿Pero querés contar? Por favor. Por favor. Es súper fácil. Por favor. Oímos un poquito. Es el viaje de toda la familia hasta el evento de esta niña que va a participar por Little Miss Sunshine donde el abuelo, un capo, le enseña a ella cómo... O sea, cuál es su... Viste que siempre hacen como el show de talento. Exacto. Le enseña su baile de talento que es un striptease. Excelente. Ajá. Además, él en el viaje fallece. Te pone la música de chavola. Y tienen que decir entre ir a Little Miss Sunshine o ir a enterrarlo y obviamente Little Miss Sunshine. Obviamente que está... Aplican a eso. Claro. Excelente. Además, el tipo de Steve hace de este tipo que cada rato se quiere matar y no sé qué. Steve Carell. El otro chico quiere ser piloto. Sí, se da cuenta que es saltónico porque es saltónico. Es buenísimo. Bueno, Virgen de los 40. Siempre digo lo mismo. Y a ver, vamos a hacer las ecuaciones que siempre hacemos. Sí. Podemos hacer las ecuaciones que siempre hacemos cuando hablamos de un género de películas. Sería un auto, un grupo de personas dan un viaje en quilombado, ¿no? Y los resultados pueden ser los siguientes. Y minas entretas también podríamos agregar a esta ecuación. El final de las primeras puede ser variado. Por ejemplo, puede ser el lugar donde llegan, un nuevo hogar, es decir, paramos acá en el campamento de Mar del Jó. De repente te hiciste una choza, echaste raíces, tuviste un pibe. El segundo puede ser un viaje infinito, o sea, aguantamos todo el día en el auto. O sea, es una casa rodada, es una roadhouse. ¿Cómo se mantiene es la pregunta? Y bueno, y la inflación, ¿no? Sería como el viaje más romántico, o sea, el final más romántico finito. Luego, el tercero sería... Como el viaje de Frodo, ponele. Ponele. Al final de... Les caiga el final, pero bueno, no importa. Y luego, la tercera opción sería que el conocimiento adquirido no le permite volver a la tierra anterior. ¿Hay road movie, vale, que sea de ir y de vuelta? Sí, podría ser. Pregunto, ¿por qué no? ¿Usted es el especialista de temas debates? Sí, sí, puede ser el viaje de ir y de vuelta. La Odisea tiene su continuación con la Ilía, ¿no? Ahí está. Perfecto. Exactamente, aguantan ahí. Pero, también puede ser la muerte, puede terminar el muerte, como si termina Tell My Lewis, que termina... Por ejemplo. Intu de Wild también termina. Termina el Intu de Abyss. Intu de Abyss. Tell My Lewis. Exactamente. Y acá, para terminar el tema de metal cine argentino, tuvo también sus road movies con Caballos Salvajes, la película de Marcelo Piñeiro, que está... La puta que vale la pena estar vivo, la famosa frase, Héctor Alterio, historias mínimas. Una noche con Sabrina Lowe, Junieta Cardinales, que la he amado en esa película. Sí. He pasado noches... Y te has amado viendo la película, ¿no? Te has amado. Porque muestra esa cosa hermosa que tiene adelante. Ajá. Bueno, Cleopatra. No entiendo. Sí, Cleopatra. Con Natalia Oreiro y Norma Leandro. ¿Norma Leandro? Norma Leandro. Norma Leandro. Norma Leandro. Luego, Familia Rodante, la película dirigida por Trapero, en donde una familia... Con Gran Música de León. Con Gran Música de León se va dirigiendo por... Y yo quiero dar un dato también de una película que es más del cine super under argentino, que se llama Road Movie, así como suena, que está dirigida por Denis Smith y Alex Welch... Y Alejandro Welch, perdón. Y es una película que mezcla mucho lo teatral y son tres hermanos, dos hermanas y un hermano que peregrinan a Luján mientras su padre está, digamos, muy enfermo. Y la película está filmada en el patio de un colegio y transcurre todo ahí y, digamos, se dejan muchas cosas. Es una película muy teatral y quedan muy a la luz ciertas cosas. Por ejemplo, los chicos muestran los micrófonos, etcétera. Se rompe un poco, exactamente. La fantasía. No, todo lo contrario. Se aplica. Se busca la fantasía del espectador, justamente. Porque lo que ofrece Denis es una propuesta... Es como un escenario. Es como un escenario. Claro, es una propuesta que hacía tipo John Cassavetes, hacer del teatro cine. Entonces, todo transcurre ahí y es filmado y se aplica, o sea, se pide que el espectador se imagine este recorrido que ellos hacen hasta el tanque. que aquí es como muy común. Es cierto. Y es justamente con lo que empezamos con su viaje a Luján, terminamos también con su viaje a Luján. Todo es un ciclo en la vida y de vuelta. Usted quiere poner un temita, ¿no? No, 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 porque no vamos a llegar. Yo quería ir a los estrenos de Riptal. Ah, yo quería ir a los estrenos, pero podemos poner de fondo o que sea el tema porque está sonando. A ver, subilo un poquito, subilo, subilo que lo escuchamos. Heart Sun es un tema de la banda de sonido de la película Into the Wild que está basada en el best-seller homónimo de John Krakauer y cuenta la historia de un joven que tras graduarse en la universidad donató su dinero en un viaje, donató su dinero a obras de caridad y se va a viajar por el oeste americano. Básicamente un chico con guita que está al dope, ¿no? Hay mucho. El falso hippie también se le dice. Es un poco más dramática la historia, pero bueno, si vos lo querés poner así. Es el hippie de la acera y arenales. Identifiquemos un poco estas cosas de drogadictos que se van, venden sus cosas. Exacto. Fumando marihuana y fumando marihuana quiero saber los estrenos. Bueno, hablando de eso, un saludo a mi amigo Mañana nos hemos ido que este tema es para él y tenemos que ver unas cosas que nos quedó pendientes. Le comento que El origen de los guardianes se llama la nueva película de Pixar. Porque me dijo que me iba a escuchar y me está escuchando y me pone muy contento. El origen de los guardianes es una aventura épica que cuenta la historia de un grupo de... Es una nueva película de Pixar. Hay héroes, hay dibujos, hay fuego, hay maos. Me interesa mucho, sobre todo por la sinopsis que tienen. ¿Qué le decís eso nomás? No, no, si querés se la leo. No, no, está bien, está bien. Cuando un espíritu malvado conocido como Pitch se propone a apoderarse del mundo, los guardianes inmortales deberán unir fuerzas por primera vez para proteger las esperanzas. Buenísimo. Sí. Es buenísimo. Todo esto está en nuestro blog, que lo puede ir diciendo mientras usted. Sí, sin subtítulos radio.wordpress.com Bueno, actúa en esta clínica, se llama Las Curvas de la Vida. Las Curvas de la Vida, muy interesante también. Es muy interesante. Está Justin Timberlake. Exacto, exacto. Se ha casado esta semana Justin Timberlake. Qué fuerte lo que decís, comentario que... Sí, soy callante, vieja. Ahí está, Néstor Kirchner, la película, hemos hecho la nota... Con 120 copias. Con 120 copias que sale una película argentina. Ningún amor es perfecto. Otra película con producción de España argentina. Escuchen lo... Escuchen el protagonista porque es... ¿Puedes cortar la música, Edgardo? Diego... Diego Oliveira en el rol majulino y el rol femenino Patricia Sosa. Gran cantante. Usted me dijo que se ha amado también con Patricia, ¿puede ser? ¿Alguno que otra vez? No, no. El cantando por un sueño y que cuando lo enfocaban a media villa medio que tenían que cerrar los ojos. ¡Eso, nena! Claro, Ambi. Antes me corto las bolas. Bueno, qué fuerte lo que está diciendo y El Ministro que es la última película que es francesa, acá nos hacen montoncito, que habla sobre el ministro de transporte del país francés. No, no, le cuento, le cuento de estas películas políticas más o menos del discurso del rey y un poco de eso. ¿Cuándo harán una película de Jaime? ¿De qué Jaime, dice usted? Ricardo. ¿Ricardo Jaime? Yo no tuve la culpa de donde se dijo. No, y recuerde que si hubiese sido feriado lo hubiera pasado. Bueno. Voy a recordar lo que cantamos una vez mirando el cielo.